Varias detenciones se reportaron en los últimos días en Pérez Celedón de personas que ingresaron a locales comerciales durante la madrugada. La Fuerza Pública atendió estas situaciones y pudo dar con los responsables. Esta modalidad busca aprovechar el poco movimiento de la hora. La Fuerza Pública ha ido trabajando muy fuerte en la prevención y más que todo en horas de la mayoría que es cuando ellos aprovechan la poca presencia de ciudadanos, un ejemplo, o vehículos. Pero así también se está trabajando la Fuerza Pública en la operatividad, en la presión de estos delitos. Golpes importantes que buscan bajar la cifra de delitos contra la propiedad que se reportan en Pérez Celedón. Estas detenciones se unen a otros trabajos importantes que también realizó el Organismo de Investigación Judicial en el Valle de El General.